¿Cómo están? Bien, tiene que estar con ánimo, ¿no? Yo sé que es ceremonioso porque estamos en la Universidad de Chile, pero la idea es que tú también se ha animado, ¿bien? También quiero aprovechar de saludar a la gente que nos está viendo por streaming, a donde quiera que estén, en sus casas, en toda Latinoamérica, según lo que me contaban. Así que esto es de las cosas más entretenidas que puede haber, que te puedan ver no solamente personal y presencialmente, sino que también fuera de la universidad y ojalá también en otros países. Bueno, hemos elegido este título, que es Transformación Digital o Transformación Comercial de las Empresas, porque mucho se habla de la transformación digital, ¿ya? De la transformación digital. Es un tema muy hot ya hace algunos años, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a ver durante, por lo menos, mi exposición? Después Nicolás les va a presentar la suya. Vamos a partir hablando de pensar en un mundo desde la tecnología, cosa que no es ninguna novedad. Segundo, nosotros vamos a hacer referencia particularmente a un estudio que hizo la consultora McKinsey, y que está disponible, está en inglés, pero está disponible, que es cómo los líderes de los mercados B2B logran hasta cinco veces más crecimiento que sus pares. Y por último, algunos tips muy sencillos de cómo adaptarse y no morir en el intento. ¿Bien? También quiero decir que al término de la ronda de preguntas, porque primero me toca la exposición, después habla Nicolás, después nos sentamos y escuchamos algunas preguntas, tratamos de responder las preguntas que ustedes tengan, y terminando esa ronda vamos a hacer un juego, ¿ya? Independiente del premio que da la universidad por redes sociales. Vamos a hacer un juego vía una plataforma de gamificación que se llama Cajut, que ya los que me conocen saben que la uso bastante, algunos la odian, pero es una plataforma muy simpática para poder generar también un cierto vínculo. Yo por eso mismo les pido que estén atentos, ¿ya? No es que vayan a preguntar cosas de memoria, pero sí van a salir cositas interesantes, ¿bien? Entonces, partamos pensando en un mundo de la tecnología, desde la tecnología. Y ahí yo hago la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos comerciales y de negocio que están enfrentando hoy? No sé si hay alguien que quiere participar, como le está en la mano, ¿cuáles son los desafíos? Yo lo voy a traducir para que lo escuchen también en streaming. ¿O no tienen ni un desafío? Sí. Perdón, Natalia. Ser ágil, ese es un desafío, bien. ¿Qué más? Exactamente, al existir clientes que tienen más conocimiento, que están más empoderados, los precios tienden a bajar y los márgenes se ajustan. Adaptarse a las tendencias de mercado. Adaptarse a las tendencias de mercado. Efectivamente, estamos en un mundo donde hay muchos cambios y cada vez son más rápidos. Tenemos el tema tecnológico, que es parte de lo que estamos conversando. Están los mercados, cómo van cambiando. Les voy a dar un dato. Esto lo leí hace algunas semanas de un libro. Que decía que antiguamente, hasta hace algunas décadas, una empresa que está en el Standard & Poor's, que es el índice accionario más grande de Estados Unidos, en promedio su vida útil era de 63 años. Desde que nace hasta que muere o se transforma en otra cosa. Hoy día la vida útil es de 15 años. Así de rápidas son las cosas. Por otro lado, tenemos al cliente. Como decían por acá, clientes cada vez más empoderados, a veces más informados, a veces no tanto, porque a veces se informan por memes. El entorno cambiante. Tenemos particularmente ya el ruido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que a Chile le pega muy fuerte. De hecho, China y Estados Unidos son los principales socioeconómicos de Chile. Y básicamente eso ha impactado en que durante este año solamente han caído los envíos a esos dos lugares en un 11%, que es un montón de plata. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a ese entorno. Por otro lado, productos. Tema de productos que nacen, mueren, el ciclo de vidas cada vez más corto. Los hábitos sociales. Cómo nosotros hemos ido cambiando de mirar otra pantalla, que era el televisor, a mirar la pantalla que es el celular, el móvil. Y cómo una gran parte de las decisiones de compra que se hacen pasan por el móvil. De hecho, uno de los datos es que en ventas industriales particularmente, más del 90% de los tomadores de decisión pasaron por el móvil. Entonces la pregunta es, ¿esto no es para ver la cuenta del banco? ¿Esto es para tomar compras, por ejemplo, no es que compren B2B directamente acá, pero sí se informan de los posibles proveedores por el celular? Bueno, el consumidor, etcétera. Hay muchos, muchos cambios. Entonces, estamos efectivamente en una cuarta revolución industrial. Nosotros cuando estábamos en el colegio, acá la mayoría, nos pasaban hasta la segunda revolución industrial. Y como que ahí no hubiera pasado nada más. Y la verdad que estamos en esta cuarta revolución industrial. Y que nos pega fuertemente, y aquí yo cuento esto bastante seguido. Por ejemplo, acá tenemos que una especie de ADN, ¿no? Tema de la terapia génica, por ejemplo. Eso ya está. Caro, pero ya está. Probablemente en el futuro va a ser más barato. Y lo que viene en el futuro, no sabemos cuándo, es que te van a inyectar un virus que va a cambiar tu material genético en la parte donde se generan estas enfermedades. O sea, ¿qué va a pasar, por lo tanto, con la gente? Probablemente la esperanza de vida ya no va a nacer 80, 82 años como hay en Chile. 120, 150 años. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Por ejemplo, los días no estamos preocupando que la gente dure hasta los 80, 85 años. ¿Y qué va a pasar cuando dure hasta los 150 años? Es un tema. Y eso es cambio, ¿no? O, por ejemplo, esta foto que es de una casa que se está imprimiendo en una impresora 3D. Entonces, bueno, como siempre digo, un buen prototipo siempre es feo, los primeros prototipos. Pero luego se van haciendo cada vez mejores. ¿Y qué es lo que logra esto? Que se pueda construir mucho más rápido, más barato, etcétera. Con menos mano de obra. ¿Qué pasa con el mercado laboral? ¿Cómo le pega esta cuarta revolución industrial al mercado laboral? Sin duda, también golpea. Pero bueno, estamos hablando de temas comerciales. Hay datos. Por ejemplo, 40% de los vendedores no entienden las necesidades de sus clientes. Y yo siempre hago una pregunta bien dura cuando trabajamos con equipos comerciales, asesorando por la universidad. De tu equipo, ¿cuánta gente tú prescindirías si de ti dependiera? Y la respuesta más común es 40 a 60%. ¡Guau! ¿Y por qué los tienes? Es que tengo que tenerlos. Es como una obligación. U otra, 90% de los tomadores de decisión dicen que nunca responderían una llamada en frío. Bueno, hoy día sigue ocurriendo que algunas compañías para poder levantar nuevos clientes llaman por teléfono. ¿Sí? Todos hemos recibido alguna vez una llamada de una telco o de una compañía de seguros o de una AFP ofreciéndonos sus servicios sin que nosotros les hayamos dado permiso para ello. Y que son molestos. Entonces, esto va incrementando. Van cambiando las formas como nosotros vendemos. El teléfono no es que digo que esté muerto porque todavía sigue, pero va tendiendo a bajar. Y esto se ratifica con esta otra estadística que más de un 2%, perdón, menos de un 2% de las llamadas de prospección genera una visita de ventas. Nuevamente, la gente no quiere que le vendan. La gente prefiere comprar, que son dos maneras bastante distintas de hacer las cosas. Por lo tanto, transformación digital, conocido. Transformación digital, cosa que me encanta, pero que está muy abordada hacia los procesos productivos de las compañías. ¿Qué pasa con lo comercial? La omnicanalidad, por ejemplo. Esto de tener una misma experiencia de compra a través de los distintos canales. No sé si alguien lo ha sentido alguna vez. Probablemente se han viajado fuera a Estados Unidos, al mundo desarrollado. Quizás sí. Pero acá en Chile, ¿cuánta omnicanalidad hay? Es complicado. O el tema de social selling, la venta a través de redes y plataformas sociales. Y a mí lo que me gusta es hablar de transformación comercial. Nosotros lo que queríamos hacer es, básicamente, aprovechando las tecnologías y la transformación digital, lograr una mejor transformación comercial. Y aquí les quiero mostrar dos ejemplos, que son de afuera, pero que son muy simpáticos como para poder ilustrar estos puntos. Uno es un software por inteligencia artificial de Google Duplex, de Google, que se llama Google Duplex. Es un video cortito que aparece como una muestra de un asistente que tiene una persona, una mujer, que está pidiendo una llamada, una hora a un peluquero. Entonces les voy a mostrar esto, que es un video que dura un minuto y medio. Y es esto, para que me den sonido, por favor. No, esto no es. Estos comerciales que no me están pagando, así que no les vamos a poner sonido. Ahora sí. ¿Qué es esto? Momento. Ahí sí. Sonido, por favor. Ahí, ¿aló? El amigo adentro no... No, no hay sonido. No. 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 Estas cosas pasan con la tecnología también, ¿no? Están viendo... Ya, ahí viene, ahí viene. Un segundo. Tenía cargado el video y todo, pero... Ahí sí. Un segundo. Hola. Not though I got here. Bueno, ese es un primer ejemplo de un software que en el fondo ya permite, por inteligencia artificial, hacer llamadas. ¿Qué pasa con los call centers en esto? Estos bots que funcionan con inteligencia artificial y que se van masificando. Veamos el segundo ejemplo. Porque efectivamente no toda la venta es online. Y está bien tener ese canal, porque es un canal. ¿Qué pasa con lo offline, lo que está dentro de una tienda? Entonces voy a mostrar un ejemplo de Amazon, que se llama Amazon Go, que se explica en el ejemplo. Cuatro años atrás, empezamos a preguntar. ¿Qué sería lo de la compra si pudieras ir a una tienda, grabar lo que quieras y simplemente ir? ¿Qué si pudieramos enviar la más avanzada de la tecnología, la visión de la computadora y la AI en la fábrica de una tienda, así que no tienes que esperar en línea? No líneas, no checkouts, no registros. Bienvenidos a Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it just walkout technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our just walkout technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no check out. No, seriously. ¿Qué tal les parece todos estos cambios que ya están pasando y que les mostré en tiempo real? O sea, son cosas que ya están y que probablemente van a ir mejorando cada vez más, ¿no? Entonces les hago la pregunta. ¿Cuál será el país que tiene mayor transformación digital? Los que ya han visto conmigo alguna de estas preguntas. ¿Qué países creen ustedes? ¿O qué? ¿Cuál es el país que tiene mayor transformación digital? Estados Unidos, Japón, Japón, China. La verdad que Estados Unidos. Uno tiende a pensar en Estados Unidos como profundo, ¿ya? Es algo políticamente incorrecto lo que acabas de decir. Pero la verdad que los americanos tienen, particularmente a las costas, polos de desarrollo donde está Silicon Valley o para el lado Boston donde están universidades como MIT, Harvard y otras más. Y la verdad que a pesar de todo este desarrollo que tienen, porque es un tremendo desarrollo, los ejemplos que les acabo de mostrar vienen de ahí, básicamente igual tienen 23,5 millones de vendedores, ¿ya? Eso es básicamente uno de cada ocho americanos trabaja vendiendo. Desde el que vende Herbalife hasta el que vende aviones Boeing como CAM para la Boeing en Atlanta para Etihad o Emirates, ¿ya? O sea, tenemos un montón todavía de vendedores. Esto todavía, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿se van a liquidar? Así como en las plantas de producción probablemente se automatice mucho proceso, los vendedores van a morir. Y yo mi respuesta, por lo menos de las siguientes dos décadas, porque no soy adivino que va a pasar mucho más allá que eso, probablemente lo transaccional que tiene que ir con la venta online, sí, ahí no van a haber vendedores porque ya hay e-commerce, etcétera. Pero probablemente en la venta más bien consultiva, en la venta más bien configurativa, más profunda, ahí sí necesitamos gente cada vez más sofisticada y más preparada. Es lo que llaman los sales engineers, los ingenieros de venta, ¿ya? me voy a mostrar un ejemplo más, que es un ejemplo que ojo con la tecnología, no toda la tecnología te ayuda siempre. ¡Ema! 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 Nouveau Le Treffle Maxify, vrai. Particularmente quisieron profundizar en lo comercial, porque normalmente, insisto, se habla de procesos, reducir costos, reducir gente, etc. Pero poco se habla de cómo impacta en lo comercial. Entonces, básicamente, en el estudio, que tiene ya un tracking de hartos años, básicamente, ¿qué es lo que te demuestra? Aquí yo lo pegué directo, pero lo voy a traducir. De partida, los líderes en transformación digital ocupando lo comercial, particularmente en el mercado industrial B2B, tienen un incremento de ingresos cinco veces más que no lo hacen. Esta es la línea celestita respecto a la gris. Después, por el lado, respecto a la EBITDA, crecen un 13,5%, que eso es ocho veces más que el menos 1,8% que crecen las empresas que no son líderes en lo digital. Y, por otro lado, a nivel de retorno para los accionistas, las empresas líderes generan al menos el doble de retorno. O sea, aquí hay un tema que cuando uno invierte en competencias y en habilidades digitales, realmente esto genera un cambio. Y, ojo, no estamos hablando solamente desde el tema del proceso, estamos hablando también desde el tema de lo comercial. Entonces, ¿qué es lo que hizo McKinsey? Si fue, bueno, ¿cuáles son las razones de que ocurra esto? Esto es mucho, esto es una diferencia muy grande. Y lo primero, y algo súper lógico, pero no en muchas compañías ocurre, y es que hay un compromiso con lo digital a nivel estratégico. Esto no es algo que se le ocurrió a la persona informática. Esto no es algo que se le ocurrió al jefe de ventas. Esto es algo que se le ocurrió al directorio. Y el mismo estudio cita el caso de General Electric, que es una empresa enorme en Estados Unidos, que llegó a ser la más grande del mundo hace algún tiempo, y que ellos invirtieron mil millones de dólares en crear un marketplace, un mercado, solamente B2B. Y uno dice, ¿qué locura? Imagínense una compañía chilena invertir mil millones de dólares en crear un mercado B2B. Que lo que ha ocurrido es que ya al año 2020 se espera que esté vendiendo 15 mil, o generando ingresos por 15 mil millones de dólares. Que de otra manera no han lo hecho, y que para poder invertir esa cantidad de dinero, uno necesita el compromiso desde arriba. Es el primer gran tema, el compromiso con lo digital desde lo estratégico. Segundo, es la creación de experiencias on y offline, que tiene que ver con esta omnicanalidad. Básicamente, si nosotros nos vamos al retail, la típica de la venta falabela, cencosud, o lo que sea, no quiero amarrarme con ninguno porque no nos están auspiciando, el que ustedes piensen, probablemente tienen apps y tienen distintas modalidades súper simples de poder comprar. ¿Pero qué pasa con los clientes, con los proveedores industriales, con los que venden fierro, software, etcétera? No, que no lo necesito porque mi venta es súper personal. Estoy de acuerdo, pero ya les dije, más del 90% de la venta industrial, perdón, de los compradores industriales, igual mira su celular. Y si en su celular hay una cosa que no se puede leer, no se puede entender, te está influyendo negativamente en la venta. Por lo tanto, uno tiene que pensar también en lo online, por supuesto, en crear buenas experiencias web. Tercero, uso de datos para habilitar y empoderar a la fuerza de venta. Acá hay algo clave. Yo tengo un amigo que es Nicolás, que él creó un concepto que se llama los Key Behavior Indicators, que son los indicadores claves de comportamiento. Entonces, esto, claro, uno va a una empresa, mediano o grande, tiene mucha información respecto a la venta, etcétera. ¿Pero qué pasa con los comportamientos que genera la venta? Las actividades que genera la venta. Y en esto siempre hago el mismo ejemplo. Si una persona quiere bajar de peso, no baja de peso por osmosis, baja de peso porque come menos de tantas calorías o hace tantas veces a la semana ejercicio. Y si no hace ese binomio, no lo logra. Y esto es lo mismo, en ventas es actividad. Y qué mejor que en el fondo poner KPIs o métricas de actividad. Y en ese sentido también hay que decirlo. Hoy día toda la tecnología te permite, por ejemplo, no solo trackearse un cliente abrió o no abrió un correo, sino que cuánto tiempo, por ejemplo, demoró en leerlo. Y de ahí a qué plataforma se saltó. Eso es mucho más poderoso que estar mandando spam. Por lo tanto, uso de datos para habilitar y empoderar a la fuerza de venta. Se puede trabajar, que uno trabaje en base a data. Cuarto, conexión de extremo a extremo de los procesos para mejorar la comprensión y tomar decisiones. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de transformación digital, se habla mucho del back. Todo lo que está detrás de la cocina. O sea, en la cocina, no en el restaurante, por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con la conexión que hay entre la cocina y el front? ¿Qué tanto comunica? Y ahí hay un tema. Uno dice, bueno, ¿qué experiencias hay? Hay experiencias de empresas que efectivamente han trabajado en procesos de conexión entre el front y el back, de manera que uno puede hacer todo más rápido. Porque finalmente, por ejemplo, si uno vende, no sé, cajas de algo y el front no está conectado con el back y el cliente pregunta, ¿dónde está mi pedido? Y no tiene idea dónde está el pedido porque nada conecta con nada. Tenemos un problema comercial muy cercano. Por lo tanto, ojo ahí la conexión del on con el off. Quinto, creación de una cultura que esté anclada en la innovación y en la ejecución. Esto es otro gran tema, todo el tema de innovación y ejecución. La innovación no es solamente para crear las grandes plataformas del universo, digamos, así tipo el iPhone o Samsung, etc. La innovación es, por ejemplo, para crear procesos mucho más ágiles. Entonces, en ese sentido, como dice esta frase en inglés de Thomas Edison, que la inspiración sin ejecución es alucinación, tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que tener capacidad, nuestra gente, de generar innovación rápida. Hay un dato de que algo así como el 30% de las empresas tardan entre que hay una idea y se ejecuta un año. ¿Y qué pasa con el time to market? El tiempo que media desde la idea hasta que se empieza a vender. Y esa es una de las grandes razones porque muchos productos y servicios fracasan. Entonces, lo que nosotros también tenemos que tener es una cultura que está anclada en esta innovación y en el fallar rápido, aprender rápido e ir así construyendo. Y sexto, porque le vamos a ir dando el pase a Nicolás, es la disposición a cambiar la estructura organizativa y las métricas para así poder respaldar todo esto. Entonces, en este sentido, cuando hay cambios, uno tiene que pensar, dado el cambio que hay, que yo no puedo seguir con exactamente la misma estructura organizacional, los mismos incentivos y las mismas métricas. Yo no estoy diciendo en ese sentido que las empresas tienen que bajar la cantidad de gente, ni mucho menos. Yo lo que digo es que no puede ser el mismo organigrama con una empresa que pasa de 90% venta física a 90% de venta electrónica. Hay que cambiar la estructura. Hay que tener gente que tenga competencias específicas, que eso hay que desarrollarlo. Y por otro lado, hay que tener los incentivos para ello, hay que tener las métricas. Y ojo ahí con el tema de las métricas, porque vamos mucho sobre eso. Las métricas tienen que ser algo sencillo. No llenar un dashboard con 50.000 números que nadie ve. Esto no es la cabina de un 787. Esto tiene que ser algo más sencillito. Que uno pueda, a través de 3, 4 métricas, explicar otras 3, 4 métricas de salida. Satisfacción de clientes, ventas, margen, no sé qué. Por lo tanto, ¿cómo nos adaptamos y no morimos en el intento? Lo primero, y esto es una súper recomendación, humilde recomendación de mi parte, dado también la experiencia que uno tiene en estas materias trabajando con muchas empresas distintas, es ser autocrítico y realmente desafiar el statu quo. Nos topamos con mucha gente que es soberbia, que dice, no, es que llevo 15 años siendo de la misma forma esto y tú no me vas a venir a decir cómo hacer las cosas. No, yo lo que te tengo que decir es que tienes que romper el statu quo. Porque si no lo rompes, el problema no va a ser que vas a ganar menos plata o no cumplir las metas. Tu problema va a ser que tu empresa no va a sobrevivir. Y uno eso lo escucha una y otra vez. Por lo tanto, primera gran recomendación, y esto va desde el presidente, el director de la empresa que sea, hasta la persona que abre la puerta, el que sea, es que hay que ser autocrítico y desafiar el statu quo. Lo otro que es bien importante es conectarse con los clientes y con las oportunidades de negocio. Y en ese sentido, muchas veces las empresas no desarrollan la competencia de leer el mercado y se van quedando atrás y quedando atrás porque lo que fue exitoso en el pasado creen que va a ser en el futuro. Entonces, no, aquí hay que estar constantemente reinventándose. Y el reinventarse, que significa crear nuevos productos y servicios probablemente, implica también tener competencias para hacer eso. Porque yo, para vender productos y servicios nuevos, no son las mismas competencias que los antiguos. Tercer punto, preocuparse de los procesos y las métricas asociadas. Bueno, lo he hablado toda la charla, ¿no? Métricas y procesos asociados. Ojo, no estoy hablando del proceso del back nomás, estoy hablando del proceso del front. Todo el tema del customer journey, de cómo el cliente va construyendo su relación con tu negocio, en todos los puntos de contacto. Cuarto, involucrarse en el proceso de capacitación y de formación del área comercial. Uno de los grandes déficits que tenemos acá en Chile es de formación comercial, de que los vendedores sepan vender, de que los vendedores puedan mejorar. Y en ese sentido, yo me hago de las palabras de los americanos, que en esto están bastante más desarrollados que nosotros. Ellos se preocupan, esto es como un entrenamiento de un equipo de fútbol o un equipo de atletismo, lo que sea, de alto rendimiento. Los que son runner, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana corren? Tres o cuatro veces, cuando vienen a maratón, ¿no? Los que son, no sé, les gusta el fútbol y juegan en liga, tres o cuatro veces. ¿Cuántas veces a la semana se entrenan nuestras fuerzas de venta? Ya, esa es una pregunta difícil, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántas veces al año se entrena la fuerza de venta? Y probablemente la respuesta te sobra en dedos de una mano, ¿vale? Y cinco, que es un concepto americano, que es hacerse responsable, es todo lo que tiene que ver con la accountability, todo lo que hago yo me tengo que hacer responsable, ¿vale? Bueno, dicho esto, que esto es, como estamos con tiempos acotados, yo voy a dejar con ustedes a Nicolás. Acá están mis datos, por si ustedes me quieren escribir un correo. Me ponen que es de la charla, por favor, no me acuerdo de todo el mundo después, ¿vale? Y acordar que en un rato más, después de la ronda de preguntas, vamos a hacer este juego, que son cuatro preguntas. Ya van a ver de qué se trata el casco. Nico, muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha bien o no? Pero parece que se escucha bien. Yo pago esto y te dejo. Ahí está el salón. Estimados, es un placer estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, por la confianza también. Siempre me tira flores. No sé por qué. Jorge me pidió que hablara un poco de transformación digital y de transformación comercial. Me gustaría contarles desde una experiencia, desde una perspectiva distinta. Desde la perspectiva de aquellos que desean un poco más fresco. Me llamo Nicolás. Tenemos una empresa que se llama U-Track. Lo que nosotros hacemos es desarrollamos tecnología para entregarle visibilidad de las actividades y de los performance que tienen las fuerzas comerciales que trabajan en terreno. Por lo tanto, todo el día estamos tratando de desarrollar tecnología a la cual la gente sí quiera usar y se enamore de ella y la quiera adoptar, que es el principal desafío. Por lo tanto, mi principal pregunta para meternos en lo que es transformación digital es ¿quién tiene un smartphone acá? Imagino que todos tienen uno y quizás dos teléfonos. En Chile hay más de 27 millones de celulares. Tener un teléfono es transformación digital. Eso es, no es más que eso. ¿Qué haces con tu teléfono hoy en día? ¿Te comunicas? ¿Quizás ocupas el calendario porque te organizas? ¿Cuántos se saben más de 10 números acá? Dudo. Uno, dos, no sé, poquito. Hace tu memoria. ¿Controlas? Algunos tienen la calefacción con el teléfono, lo que fuese. Te educas, estás leyendo, estás en LinkedIn constantemente. Te recreas, estás en Instagram haciendo distintas cuestiones. Y algunos incluso hasta ganan plata estando en el teléfono. Si es tan natural para todos nosotros tener el teléfono y estamos transformados digitalmente, por lo menos mi pregunta y desde nuestra perspectiva que desarrollamos es ¿por qué le cuesta tanto a las empresas adoptarlo entonces? Y eso es lo que a mí me gustaría compartir con ustedes, esa perspectiva en el fondo. Hoy en día nos encontramos en una economía que funciona distinto de cómo funcionaba antes. Y Jorge lo dijo, lo fácil que es de cambiarse de un plan de ISAPRE a otro, lo fácil que es cambiarse de lo que uno quiera al otro. Es súper simple y uno tiene toda la información. Nosotros le llamamos Now Economy. Todo tiene que ser de inmediato. ¿Qué tan inmediato? Si tengo hambre, ¿qué hago? Pido un RAPI. Si me quiero llegar rápido a mi casa, ¿qué hago? Me tomo un Uber. Si me siento solo, quiero conocer a alguien, ¿qué hago? Derecha, izquierda, bastante rápido también. Si quiero traspasar plata o quiero pagar algo, match. Todo funciona en ese nivel. Eso es transformación digital para las personas. Entonces, de nuevo, ¿por qué nos resulta raro en las empresas? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Si tienen tiempo algún día, métanse en Netflix. Hay un documental que se llama AlphaGo, de inteligencia artificial, muy simpático. Hay una derivada que es este caballero acá, que es el mejor jugador de ajedrez del mundo. Y él se ha estado entrenando contra una computadora que se llama AlphaCivo, el cual le ha ayudado a desarrollar estrategias y jugadas que nunca antes habían sido vistas en el internet. No lo ve como que la computadora es mejor que él, sino ahora incluso entrena y se desafía y es parte de nosotros la tecnología. Sería medio foolish, medio ingenuo pensar que no estamos inmersos en ello. ¿Por qué las empresas no lo ven tan bien entonces? Me robó la frase Jorge. En los últimos 15 años, casi la mitad del Fortune 500 Companies desapareció. En los años 50, la expectativa de vida de una empresa promedio eran 75 años. Hoy en día es de menos de 15. Por lo tanto, efectivamente, está cambiando bastante rápido. ¿Y cuál es el secreto que ellos tienen? Solamente dos cosas bases que permiten la transformación digital. Uno, customer centricity, estar enfocado en el cliente. El cliente es el que manda, el cliente es el que se puede cambiar en un segundo y en un clic. Y dos, son data driven. Les encanta analizar la data, estudiar la data, saber quién es la persona, entender sus preferencias, por dónde quiere consumir, qué es lo que quiere ver. Y estos son los que están empezando a ser más exitosos. Mucha data, pero yo quiero que acá nos enfoquemos solamente en cuatro cosas. Conectividad, que probablemente lo vieron en los ejemplos de antes. Cómo innovan dentro de cómo se consume y de sus modelos de negocio, porque también terminan cobrando distinto. Cómo automatizan ciertos procesos y finalmente cómo recopilan toda la información para tomar decisión de forma súper rápida para volver a hacer el círculo. Esto es una frase que les quiero compartir que a nosotros nos encanta, que ojalá haga referencia a lo que venía antes, que dice, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Lo dijo Lord Kelvin como en los 1800. Por lo tanto, todo lo que nosotros tratamos de hacer con la tecnología es empezar a definir y medir esos distintos comportamientos para llegar a los resultados que nosotros queremos. ¿Y cuál es el problema que por lo menos nosotros atacamos en las áreas comerciales? La regla de Pareto. El 20% de los comerciales produce el 80% de los resultados. Y el 57% de los comerciales no alcanzan su meta. Y la pregunta entonces es, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo puede ser? Les cuento un poco lo que estamos haciendo nosotros para que entiendan cómo estamos metiendo transformación digital en las empresas y cómo estamos tratando de empujar este cambio para que la gente lo adopte y les sea útil. Las empresas miden sus KPIs, como dijo Jorge, miden sus resultados, miden cuánto venden. Y nosotros lo que tratamos de hacer mediante tecnología es mostrarles lo que está debajo del iceberg. ¿Cuáles son los key behavior indicators? ¿Cuáles son los comportamientos que de ninguna u otra forma son medibles? Porque lo único que puede medir la empresa es cuánto vendió cada ejecutivo comercial, cuánto cobró cada cobrador que trabaja en terreno. Una de las empresas con las que nosotros trabajamos es Falabella. Estos tipos son un API adopter. Se meten en tecnología y prueban casi todo. Y les voy a comentar cómo lo hacían antes y cómo lo están haciendo hoy en día. Antiguamente Falabella tienen varias tarjetas de crédito. Probablemente algunos de ustedes tienen cuentas, han tomado algún crédito, algo por el estilo. Y tenían una fuerza de cobranza que iba a ayudar a esos clientes, los cuales no habían pagado, a tratar de negociar con ellos para mejorar ese proceso de cobranza, para la salud del banco y para que los clientes pudiesen seguir consumiendo otros tipos de productos. Antiguamente los cobradores imprimían páginas de toda la cartera de clientes que tenían que ir a visitar, las organizaban y luego a ojo más o menos miraban en Google Maps dónde estaban ubicados estos distintos clientes para salir a visitarlos y preguntarles qué es lo que había ocurrido y si podíamos negociar y ver cómo poder hacerlo más eficiente. Introdujimos tecnología, les pasamos una aplicación, ahora tiene un mapa que le hace la optimización de la ruta. Van a cada lugar, llenan un formulario con lo que ocurre y se despreocupan porque se integra con sus propios servicios, por lo tanto cada persona puede incrementar un 50% de las visitas que hacen y tiene una hora y media más con su familia, la cual antes no era pagada y hoy en día la pueden disfrutar con ellos. Al final terminamos incrementando las ventas y le da un ROI positivo a la empresa sin tener que contratar, ni despedir, ni cambiar absolutamente a nadie. Solamente hacemos un poco más eficientes los procesos que mencionó Jorge. Entonces, una reflexión medio como que para ir cerrando un poco, ¿qué es lo que va a tomar como lo hacemos nosotros mismos que no nos podemos imaginar sin tener WhatsApp para estar comunicados en la familia o sin tomar fotos para acordarnos o sin tener los teléfonos para las empresas? Y yo hice cuatro, Jorge hizo seis, ojalá se parezcan en algo. Primero, da velocidad. Velocidad que antes no estaba porque esos procesos eran todos manuales. Por lo tanto, nos ayuda a automatizar esos procesos. Eso para nosotros es clave, porque todo el mundo quiere que ojalá las cosas funcionen de forma automática. Antes uno tenía que ir a la clínica, tenía que pagar un bono, tomar ese bono, llevarlo a otro lugar para que te devolvieran la plata, uno ahora pone la huella, funciona de forma automática. Dos, nos permite segmentar, nos permite tener toda la data que no esté separada o departamentalizada y que ventas sepa lo de ventas y que marketing sepa lo de marketing y que soporte sepa lo de soporte. Ahora toda la data conversa. Por lo tanto, cuando quiero conocer a alguien, puedo entender desde todos los lugares donde esa persona ha tenido interacción, efectivamente, cómo se ha ido comunicando y puedo perfilarlo súper bien. Tercero, permite fidelizar. Todo el mundo habla de omnicanalidad. Efectivamente, puedo hablar contigo por cualquier canal, puedo entender quién tú eres y puedo hacer que las cosas fluyan mucho mejor. Y por último, creo que es súper importante y no se menciona mucho, UX UI, User Experience. La experiencia de consumo de la gente termina siendo mucho más fácil. User Interface. Ya no tengo que firmar no sé cuántos papeles. Hoy en día voy y coloco la huella en un lugar y las cosas funcionan. Por lo tanto, mi invitación es a que reflexionen de lo fácil que como humanos nos es adoptar tecnología. Y hasta hacemos fila cuando sale un nuevo teléfono desesperado para poder probarlo. ¿Por qué en las empresas nos ocurre? Mi hipótesis es porque en la familia queremos llevarnos bien, queremos trabajar, queremos compartir, nos preocupamos el uno por el otro, queremos empoderarlo. Y en las empresas es como el problema del otro. Es como que no me quiero meter en los zapatos del otro. Es que pasa si puede ser mi culpa. Por lo tanto, si es que cambiar un poco ese ambiente y esa cultura y la gente estuviese más interés por lo que está ocurriendo con los demás, probablemente creo que este tipo de cosas podrían fluir mucho mejor. Mi contacto y encantado de que me hagan preguntas de cómo nosotros estamos empujando y los desafíos que nos hemos encontrado. Bien, agradecemos a Jorge y a Nicolás por esta excelente instancia de aprendizaje. Le pedimos a Carolina que pueda acercarse acá para hacerle una entrega a nuestros expositores. Un pequeño recuerdo. Gracias, Carola. Muchas gracias. Un aplauso para los expositores. Agradecemos también a todos los asistentes por su participación en nuestra dinámica de redes sociales y felicitamos a María Luisa Arancibia, quien posteó en Twitter. A ella le estaremos entregando un libro de regalo, así que le pedimos que por favor se acerque acá adelante a recibir su premio. María Luisa Arancibia. ¿Más aguita? Ya, por favor. Aló, aló, aló. Pobrecita que está como en medio de la sala. Una de nuestros... ¿Se le corta la mía parece? Sí, perfecto. Perfecto. Gracias por participar, María Luisa. Agradecemos entonces a nuestro profesor Jorge Bulemor, también a Nicolás Yacol por esta exposición. Ahora pasaremos a una ronda de preguntas. Invitamos a los asistentes que hoy están con nosotros y a también quienes nos acompañan a través de redes sociales poder realizar preguntas a nuestros expositores. Acá hay una. Sí, sí, ahí va. Bueno, ¿se ha encendido? Ya, perfecto. Hola, me llamo Roberto. Quería hacerle una pregunta en relación al tema, a este tema por supuesto que nos convoca. Yo trabajo en robótica de procesos y estamos comenzando con un programa de robótica en nuestra compañía y nada, el tema ha resultado bastante sensible y controvertido porque en relación, digamos, a la experiencia que tenemos con las versiones anteriores de la revolución industrial, porque este es un proceso técnico continuo que tiene hitos que son más marcados, pero ahora ya tenemos la experiencia y digamos, la pregunta es cómo no repetimos los errores del pasado. Y aquí estadísticamente pareciera que parece inevitable, por lo menos en el tema de robótica, la desvinculación del personal. Por más que queramos y tengamos la intención de reconvertir a nuestros colaboradores, va a ocurrir de manera inevitable que algunos no se van a reconvertir. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar una estrategia para mitigar, digamos, las consecuencias que trae aparejado eso? No poder reconvertir al personal. ¿Cómo lo abordamos de una manera que sea productiva y no plantear esto de la robotización como algo punitivo, que va a tener coletazos malignos sobre los seres humanos? Porque finalmente de lo que se trata es que los sistemas nos sirvan a nosotros y no al revés. Mira, yo te voy a responder desde mi conocimiento. Efectivamente, la cuarta revolución industrial trae muchos coletazos. O sea, efectivamente es así. Esto a veces tratan las autoridades de las personas o las empresas de hacerlo de manera lo más nice posible. Hay un estudio que publicaban hace dos años dos profesores de la Universidad de Oxford, donde le dan la probabilidad de que 702 profesiones y oficios dejen de existir al año 2030. Hay profesiones que tienen muy baja probabilidad de dejar de existir porque son muy necesarias, porque se necesita al hombre. Y hay otras, como lo vimos recién, como el tema del telemarketing, que tiene un 99% de probabilidad de dejar de existir. O sea, es una realidad. Yo no le vendería a la gente algo que no va a pasar. Yo le diría, esto va a pasar. Ahora, sin lugar a dudas, creo que es un tema casi del mundo, en términos del mundo, no solo del país, no solo de las autoridades políticas, etc. Sino que es como poner esta dosis de realidad, porque además hoy día también la revolución industrial te trae cosas positivas, como tener cursos de Cursera, por ejemplo, o de otras plataformas que son gratis. Entonces, la gente, uno dice, bueno, ¿qué validez tiene eso? Bueno, te permite entrar en un tema que no necesariamente hoy día conoce y lo puede empezar a practicar. Entonces, yo empezaría ya a ver qué es lo que realmente te gusta, etc., para empezar a tratar de reconvertir a la gente. Yo, como te digo, comunicacionalmente sería bruto, pero no dejaría de contar la realidad que va a pasar, que ya está pasando, de hecho. Pero sí, yo creo que hoy día sí está la oportunidad, porque así como, entre comillas, desaparecen algunos trabajos, aparecen otros. Por ejemplo, Community Manager, que hace cinco años atrás uno diría, ¿qué es eso? Y hoy día hay universidades que enseñan Community Manager y capaz que después aparezcan otras cosas. Es un tema. No sé qué opina, Nico. Yo creo que estoy contigo, que los cambios es lo único que no es evitable en la vida, es lo único seguro. Lo que sí yo haría una contrapregunta. ¿Cuánto estudiabas cuando estabas en el colegio? ¿Cuánto estudiabas cuando estabas en el colegio? ¿Ocho horas al día? ¿En la universidad cuatro o cinco horas al día? ¿Durante el trabajo media? ¿Una? Si te quieres mantener vigente y quieres ir afrontando esa ola, creo que también es deber de cada uno tener el compromiso para mantenerse. Por lo tanto, creo que esos cambios son inevitables, pero creo que tienes que mantenerte también vigente en el fondo, porque viene muy rápido. Entonces, yo creo que esa sería como la forma de minimizarlo, educándose un poco más y teniendo más interés por estas cosas, y no verlo como algo ajeno, es algo que es en el fondo. Ese sería mi punto de vista. Es así, en fondo tiene que ver, más que solo un tema de política país, esto tiene que ser bien de responsabilidad de uno. Porque efectivamente, así como hay gente que probablemente ha quedado bien de lado de todo este proceso, lamentablemente es así, hay otra gente que se subió al carro. Entonces, uno ve también hoy día ecosistemas de innovación y emprendimiento de gente joven, como en el caso de Nicolás, que se ha subido a este tema. Y tú, ¿cuánta gente ya tienes en tu empresa? Somos 16 ahora. O sea, y esa gente, si no hubiese sido por este loco que se le ocurrió esta idea, quizás estaría trabajando, no sé, en algo más tradicional, en un banco, no sé en qué. Pero hoy día trabaja en un ecosistema de innovación y de repente puede pasar que a alguno de ellos también se le ocurra una loca idea que la quería llevar a la práctica. Y así es como crecen los países. Los países crecen no solo por el tema de la estabilidad, la democracia o ese tipo de valores democráticos, sino que porque hay innovación. Porque inventamos cosas que somos capaces de venderle al mundo. Y no solamente de extraer cobre o fruta o vino, sino que somos capaces de exportar tecnología como lo están tratando de hacer empresas como la que tiene Nicolás. Entonces, yo creo que va para allá. Pero eso es mucho de responsabilidad de uno también. Es duro, pero va, mira, probablemente en la segunda revolución industrial, no sé si lo hablaban, porque yo no sé si lo tenían mapeado como estamos en la segunda revolución industrial. Yo creo que no era así. Pero el mundo siguió. O sea, y en la tercera, y después vendrá una quinta, y así, ¿no? Bueno, y solo una salida para... El micrófono y paquete, eso, paquete, escuchen. Solo una... potenciar, digamos, lo que tú dices y dar paso a la siguiente persona que quiere preguntar. El otro día apareció en taller, creo, una columna en el Mercurio del profesor Vivaldi y el profesor Sánchez de la Católica y del rector de la Universidad de Concepción, que decía justamente eso. Tenemos que seguir estudiando y extendían como una invitación para que pensáramos el pensar, pero como desde sus fundamentos. Y para eso ha sido un llamado también para incorporar en esta discusión activamente a las humanidades, porque lo que se trata en definitiva no es, digamos, importar modelos del extranjero o seguir produciendo sobre los commodities clásicos, sino también nosotros forjar nuestras propias innovaciones. Y para eso, digamos, requerimos estudiar y... Claro, y tienes ejemplos chilenos de gente joven, tipo Not Mayo, tema de... ¿cómo se llama? El típico que pedimos todos. Ay, se me fue el... Corner Shop. Corner Shop. Que son chilenos. O sea, ¿por qué nosotros no podemos inventar el siguiente Instagram? Y eso, pero eso está apalancado no solamente de las ganas de hacerlo, sino que está, como decía Nicolás, las ganas de estudiar e ir aprendiendo. Insisto, hoy día mucho está gratis en la web, Coursera, coursera.org. Y son cursos que uno dice, quiero estudiar literatura griega del siglo XII, por decir algo, y hay alguien que hizo ese curso y tú puedes hacerlo gratis. Como se financia, porque si quieres el certificado tienes que pagar 50, 100 dólares. Pero aquí te importa el certificado, es lo que quieres aprender. Gracias, muchachos. A ti, Roberto. Gracias. Antes que pasemos a la otra pregunta, tenemos una que nos hacen a través de Facebook Live, así que aprovechando, justo ahí con la transformación digital. Gustavo Reyes nos pregunta, ¿por qué en Chile ha demorado tanto la transformación digital? Cualquiera de los dos expositores puede dar su opinión. Yo creo que esto es relativo, porque, claro, si uno compara Chile con Estados Unidos, el estadio de desarrollo es muy diferente entre un país y otro, o Alemania, etc. Pero si uno compara con la región, probablemente no es que esté atrasado. Si uno mira, por ejemplo, lo que están haciendo hoy día, no sé, los bancos, que son como los que la llevan en estas cosas, están bastante desarrollados. Pueden haber cosas que a uno no le gusten, pero están bastante desarrollados. Yo creo que uno se tiene que comparar contra quien se tiene que comparar. No podemos hablar de Suiza y esas cosas porque no estamos ahí todavía. Como que uno se trata de comparar con la OCDE, pero no... Entonces, habiendo visto las cosas en España, en México, en Centroamérica, en Perú, en Argentina, no estamos tan atrasados en esto. Yo creo que estamos avanzando rápido. Esa es mi humilde opinión. No sé si, Nicolás, tú con lo que has visto en Puerto Rico y eso... No sé qué tan atrasados estaremos, pero si tuviera que tirarme hacia un carril, una hipótesis... Antes se sacaba sal y era muy buen negocio y no había necesidad de innovar tanto. Ahora se saca cobre o se sacaba cobre. Era muy buen negocio, no había necesidad de innovar tanto. Pero si tuviera que tener una hipótesis, es que quizás no ha habido la necesidad hasta ahora de hacerlo. Y los negocios han sido súper buenos, con súper buenos márgenes, pero cuando se empieza a complicar la cosa, como ahora que se aprieta, es hacerlo morir. Entonces, quizás ahora se vea con mayor velocidad. Esa sería como mi hipótesis, en el fondo. Su respuesta. Muy bien. Muchas gracias a los expositores. Seguimos con la ronda de preguntas. Hola, Jorge Nicolás. Mi nombre es Patricio. Primero agradecerles por la presentación que han hecho. Muy interesante. Y quería pasarme en algo que tú dijiste, Jorge, que era que destacabas que uno de los factores claves para diferenciar si la industria tuviera el compromiso que se lograba a nivel estratégico al cambio. Y ahí quería pasar la pregunta como a Nicolás, basado en su experiencia, en que ya en su solución de U-Track la has implementado en varias empresas. ¿Qué has visto en esas empresas para que el nivel estratégico haya decidido adoptar las soluciones y empezar a implementarlas? ¿Qué cosas, factores claves tú ves para que esas empresas sí hayan tomado esa decisión? Porque tú tienes casos de éxito o casos de fracaso. Más de fracaso. Las empresas que parten son esos early adopters que toman riesgos y que entienden que probablemente hay ciertas cosas que se están comoditizando y que la forma de mantenerse vigente o competitivo quizás es yendo un paso más agregando valor con algo distinto, una mejor orientación al servicio o en cada modelo de negocio va a cambiar de acuerdo a la estrategia. Por lo menos en nuestro caso, para esas empresas que han sido early adopters y han decidido innovar, ha sido tratar de que hagan un cambio de mindset en probar rápido y fallar barato. Y ver qué es lo que ocurre. Total, va a costar un poquitito y a lo más no calzaba la cultura que tenía la empresa para adoptar algo por el estilo que tampoco es tan grave. Entonces creo que si se mira con un poquito menos de miedo y se prueba, nosotros probamos software todos los días para cada desafío que tenemos y para nosotros es algo normal. Entiendo que una pyme hace la decisión de compra de entre uno y dos software al año. Y una gran empresa puede hacer un par de decenas. Por lo tanto yo creo que es lograr llegar a tocar esas puertas de gente que tiene un poco menos de aversión al riesgo, que le gusta tomar y que entiende toda esa potencialidad que le puede dar y verlo como algo que no es tan caro, se hace una prueba chica y si funciona, bueno, lo haremos escalar de a poco. Si se hace con ese approach, se va a ir subiendo la gente si es que logramos conseguir algunos champions que en verdad les guste y obtengan buenos resultados y los podamos medir. Si los medimos yo creo que va a ser súper fácil justificar y salir para vender para arriba. Así que un mix de suerte y un mix de tocar las puertas de aquellos que quieren tomar las riendas para cambiar y estar a la vanguardia. Yo creo que efectivamente hay managers o directores que no quieren tomar la decisión porque lo ven como algo muy etéreo, este tema de implementar ciertas tecnologías que por lo demás está lleno de cosas súper buenas en la nube y en internet. Pero hay gente que dice, no, ya me funciona. Es un poco esto que yo decía al final que tiene que ver quizás con la soberbia. Cuesta, pero yo creo que hay que hacerles ver este sentido de urgencia de que en realidad el problema no es que van a vender menos, es que capaz que terminen quebrando. O sea, nos acordamos inmediatamente de los ejemplos que los doy en clase, pero Blockbuster, Blackberry, no sé, aerolíneas antiguas, que van quebrando porque finalmente no se adaptaron a lo que el consumidor quería y a la tecnología como la querían usar. Entonces también uno cuando vende estas cosas no les dice tan bruto, pero le dice, o sea, ojo, si tú no haces esto, ya tu problema no es que te va a ir mejor o no, es que vas a quebrar, o sea, y va a pasar. Entonces, por eso yo poco lo que decía hace un rato, el tema de no ser soberbio, y como decía Nico, es hacer una prueba chica, porque esto no puede ser un Transantiago, aunque uno dice, voy a comprar un mega software que vale 5 millones de dólares, claro, da susto eso. Pero hago una prueba, una buena prueba, un piloto, y si ese piloto funciona, o lo que funcione ese piloto, lo escalo y lo hago, lo espineo hacia afuera, que es como creo que funcionan las cosas. Tiene que ser piloteado, pero sí tiene que ser bien hecho. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta relacionada con el mundo de las grandes empresas y sus proveedores. Ustedes han hablado bastante sobre las grandes empresas y los consumidores, por ejemplo, y los consumidores estamos transformados, pero yo veo que a veces la relación entre las pymes, por ejemplo, y las grandes corporaciones siguen manejándose como hace 50 años atrás, vía correo, vía reuniones, totalmente desfasados respecto de qué están haciendo con los clientes finales. No sé qué opinión tienen de eso. ¿Cómo se podría agilizar esa parte del sistema, proveedores versus grandes corporaciones? Por lo menos a nosotros nos ha tocado trabajar con bastantes pymes y hay algunas que se suben muy rápido y tratan de tomar todas las cosas nuevas y experimentan y hay otras que no, que lo vienen haciendo como es una empresa familiar y se hacía hace dos generaciones y así me lo entregaron y este es el software y está en la forma. Y no hay mucho cuestionamiento, por lo tanto, ¿cómo generar ese awareness, esa conciencia de que quizás hay cosas que se pueden ir haciendo de forma más eficiente? Vendría siendo un poco la pregunta. Si no es competitivo en la forma en la que interactúa con la gran empresa, probablemente va a terminar siendo reemplazado porque no tiene el delivery en el momento que corresponde o no atiende de la forma que se espera o no tiene el catálogo para ver, etc. Por lo tanto, yo creo que es mantenerse vigente y mantenerse competitivo. Van a tener que ir probando de la misma forma que uno grande o uno chico. Es un poco David contra Goliat al final del día. Hay que estar ahí preparado. Además que al final no son las empresas grandes las que van a sobrevivir, sino que las más rápidas. Y eso a veces el grande es bueno, pero a veces el grande es un crucero, un mega crucero y no se mueve. Entonces yo creo que también tiene que ver nuevamente con este tema de soberbia de mirar las cosas un poquito más allá. ¿Cómo puedo rápidamente reinventarme, etc.? Yo creo que en el caso de los que somos proveedores de terceros, bueno, también como alguna vez escuché a Nicolás decir, también yo debiera trabajar por necesidad, pero también yo debiera elegir a mi cliente. Porque si yo tengo un cliente, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo hipotético, un cliente que me paga seis meses mi factura y termino factorizándolo y todas esas cosas que... Yo no sé si quiero trabajar con alguien así. Y finalmente mi mercado no es solamente quizás Chile, porque dependiendo de lo que yo venda, puede ser que tenga cliente, no tengo idea, en Corea, donde sea. Entonces al final es como que esto, el mundo, el tema de la globalización tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que mi mercado no es la comuna de Santiago centro, mi mercado es el mundo. Entonces yo creo que al final va a pasar eso, que las empresas estas grandes que quizás no se quieren adaptar, quizás tratan mal al proveedor, etc., y ahora van a terminar siendo un poco desplazadas, porque finalmente lo que uno busca también es generar un cierto partnership con el cliente, el proveedor con el... esto viene de supply chain, pero de generar una especie de partnership, en que yo gano y tú ganas, y esta visión de yo soy grande y paso por encima, yo creo que se va a ir muriendo a poco, porque el mundo para allá no va. Bien, dos preguntas. Allá, allá. Buenas tardes, Tocayo. ¿Cuál de los dos? No, sí. Ah, Jorge. Hola. Oye, respecto a capital humano, mencionaste que, lo cual es evidente, uno lo ve todos los días, digamos que las personas insertas en procesos de venta transaccional, van enrecreciendo la cantidad de gente, ¿cierto?, y los que prevalecen o permanecen o aumentan tal vez son las personas en roles de venta más consultiva, ¿ya?, que los mencionaste como sales engineers, o yo los conozco como business advisors, o tienen varios nombres, pero ¿cuáles dirías tú, según tu experiencia y tu conocimiento, que son las competencias y conocimientos que estos vendedores estratégicos debieran tener para ser exitosos? Buena pregunta, Tocayo. A ver, acá está la pregunta, así que uno contrata a un ingeniero y le enseña ventas, o un vendedor y le enseña ingeniería, una cosa así, por decir algo. Para mí, hay tres como grandes temas que un ingeniero en ventas debiera tener. Debería tener habilidades comerciales, que las habilidades se desarrollan, se pueden aprender y se pueden mejorar. Segundo, tienen que manejarse estas técnicas de ventas consultivas, lo que está demostrado también a través de estudios de afuera, porque metodologías de venta hay varias, por lo menos 14, ¿ya? Y normalmente, cuando uno va a la realidad de Chile, manejan con suerte una. Y lo que está demostrado es que uno deberá manejar varios approach distintos. O sea, eso es bueno para los que somos consultores, porque vendemos más cursos, pero también es necesario porque el vendedor, esto es como el cirujano, el cirujano maneja varias técnicas para poder operar, no maneja una sola. Y lo tercero tiene que ver con tener, y aquí entra en el mundo del lado Nicolás, tiene que ver con el tema de tener una sistemática de trabajo. Porque una de las cosas que más carecen los vendedores, acá en Chile, por lo que nos ha tocado observar y estudiar, es de un sistema de trabajo. Les hago la pregunta, para poder nutrir también esta misma pregunta que nos hizo Jorge. ¿Ustedes saben en promedio cuánto trabaja un vendedor en Chile, de verdad? Tienen sus números, horas. Muy bien, entre 3 y 4 horas. Aquí estamos, en la Cámara de Diputados están hablando de las 40 horas, ¿no es cierto? Bueno, les aviso que ya están tardes, que ya los vendedores arbitraron, y están entre 15 y algo así horas a la semana, ya están. ¿Cuáles son los vendedores que les va bien? Son aquellos que tienen un sistema de trabajo. Tienen un sistema que está apalancado de la tecnología, tienen un CRM y un sistema donde ellos pueden ir siguiendo. Donde ellos planifican sus rutas, ellos planifican sus llamados, que tienen segmentada su cartera, y los clientes oro, A, o como quieras llamarlo, tienen una cierta privacidad. Se meten a conocer profundamente a su cliente, y eso no significa hablar con una contraparte. En el mercado industrial, en promedio, tú con un cliente vas a tener 5,4 contrapartes, en promedio, y creciendo. Obviamente un Codelco tienes varias decenas de contrapartes. Entonces, tienes habilidades comerciales, ventas consultivas, y sistemática comercial. Y por supuesto, apalancado de saber lo que uno vende. O sea, pero no desde el punto de vista de las características del producto o servicio, porque eso se lo pueden aprender de memoria en una ficha, sino que es de entender cómo lo que necesita el cliente, lo que sea, calza con lo que yo le puedo ofrecer. Y el problema es que muchas veces vamos seteados, que tengo que cumplir la meta y no sé qué, y voy a vender eso. Pero el cliente quiere otra cosa, no quiere esto. No quiere esto, quiere esto. Y yo solamente estoy ofreciéndole esto. Y eso tiene que ver con también el manejo, en particular del cliente, de cómo yo hago el fit entre lo que yo vendo y lo que el cliente necesita. No sé si queréis complementar, Nicolás. Está difícil. El 80% de las ventas requiere a partir de 5 contactos con un mismo prospecto. Y el 44% de los vendedores se rinde tras su primer intento. Por lo tanto, casi la mitad de la fuerza de venta se está perdiendo el 80% de su cierre por no hacer el seguimiento que corresponde. Por lo tanto, tomo todo lo que dijo Jorge y la metodología es fundamental. Porque si uno no es organizado, no mide y no registra, simplemente no va a tener visión de qué es lo que está ocurriendo. Y si la pregunta es respecto a las habilidades, efectivamente coincido contigo que la venta transaccional probablemente se va a ir a piso y el e-commerce cada vez va a ser lo que la lleva. Y la venta provocativa y consultiva va a ser lo que el secreto en los negocios van a terminar siendo las relaciones humanas al final. Por lo tanto, creo que si es que hay algunas habilidades que debería tener, escucha activa. Debería tener una tremenda capacidad para poder hacer preguntas y tratar de entablar una relación súper honesta en la cual logre entender cuáles son las dolencias que tiene, las necesidades, entender si es que él es la persona que toma la decisión, cuánto es el presupuesto que maneja, y tratar de hacer una... tú lo dijiste, un win-win. Y eso va a requerir de que yo no esté presionado por ir a empujar algo, sino que sea totalmente lo contrario, de que sea una persona casi que más introvertida, en la cual tenga una gran sed y hambre de entender qué es lo que le está ocurriendo y cómo puede ayudarlo. Por lo tanto, es un poco lo que dijo Jorge con la metodología, pero va a tener que ser alguien un poco un psicólogo, no sé cómo... Pero creo que algo por ahí va a tener que tener esa gente y va a tener que cambiar un poco el mindset. Y si no es, al final de la reunión nos vamos a dar la mano, vamos a haber hecho una relación. Te voy a preguntar si tienes algún referido que tú creas de alguien que yo puedo tratar de ubicar y me voy a llevar tu nombre para algo. Por lo tanto, siempre va a haber una ganancia desde ese punto de vista. Bien. Vamos a finalizar con una última pregunta que nos hicieron a través de nuestro chat en vivo por YouTube. Si tienen más preguntas, aprovechan en el café ahí de poder preguntar. ¿Ya? Terminamos con esta. Y el juego después. Dice, sí, claro, después viene el juego. ¿Qué ocurre con las pymes y su baja tasa de digitalización en LATAM? A ver, yo, mi opinión en particular es que lo bueno de la tecnología como está hoy día establecida, es que está cada vez al alcance más de la mano de todas las personas. Hoy día uno puede contratar, puede tener, por ejemplo, a través de una plataforma tipo HubSpot, un CRM, gratis, ¿ya? O sea, ya no es un tema económico, porque efectivamente antes instalar un CRM o algo así costaba millones de millones, ahora no. Ahora puede ser hasta gratis o tasas muy bajitas. Por lo tanto, es un tema de ganas, de meterle ganas. Es decir, ¿dónde está realmente el proceso que yo puedo mejorar a través de la tecnología y buscar la tecnología adecuada? Insisto, uno no tiene que gastar millones de dólares. Yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad de buscar, de preguntar, de asesorarse, etcétera, para poder implementar tecnología. Sí hay pymes, efectivamente, que ocupan tecnología, pero ciertamente hay un tema de voluntad, particularmente del dueño, de decir, ya, vamos a meter tecnología. Esto no puede ser solamente tecnología para facturar, etcétera, sino que tiene que ser particularmente lo que viene antes de la facturación, que es todo este proceso comercial. Eso, no sé qué opina Nicolás. Creo que lo único que podría agregar es, la pregunta es como un poco al aire, pero le falta un poco de contenido, pero creo que va a depender de lo que quiera hacer la pyme también, porque depende cuánto drive, cuánta energía, cuáles sean sus metas, cuánto va a necesitar también cambiar, o si se va a sentir cómoda con cómo está y si funciona. Por ende, creo que va a tener que ver, la pregunta debería ser como un poco, por qué las pymes quizás no tienen todas estas ganas y esta necesidad de que están constantemente buscando y probando y fallando e invirtiendo mucho en esto. Yo creo que por ahí quizás podría ir un poco más el camino. Y si es que lo van a hacer, se van a dar cuenta de que es solamente miedo al fracaso, no sé, pero te parás ahí al tiro y seguís caminando. Entonces, debería ir un poco por el desconocimiento y que prueben. Listo. Muchas gracias. Gracias. ¿Damos paso entonces para el juego que tiene nuestro profesor Jorge? Ya. Yo lo que necesito es que se van a conectar a una web. Yo les voy a poner ahora las instrucciones. Es un juego que es bien simple, que se llama Cajut. A ver si me pueden ayudar ahí atrás con la pantalla. Bien. Van a tener, esto no es porno, no estoy ingresando una cookie rara, nada. Ya, esto es de verdad. Van a tener que ingresar a un web que es www.cahut.it, ¿vale? Y van a llegar a una pantalla donde les va a pedir un pin, que ya se los voy a dar cuando me conecte, porque no me he conectado todavía. Y ponen su nombre y apellido. Si tienen un nombre o un apellido muy largo, pongan una cosa más corta. No pongan seudónimo Spiderman o algo así, ¿ya? Porque no sé quiénes son. Ahora, porque es capaz que si digo Spiderman, levanten tres y gana. Van a haber varios que adelantan la mano, ¿no? Yo soy Spiderman, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se logueen? ¿Ya? Es que va a salir una pregunta con cuatro alternativas. La pregunta va a estar en esta pantalla. Las alternativas las van a ver en la pantalla y en su celular, con colores, ¿ya? Van a tener 60 segundos para responder, ¿ya? Una vez que respondieron, no hay vuelta atrás, no pueden hacer para atrás, ¿ya? A veces pasa que la gente se conecta, se desconecta, pero por lo mismo siempre va a quedar abajo el pin para que puedan volver a entrar, ¿ya? ¿Cómo es el juego? El que responde bien y antes gana más puntos. Como son cuatro preguntas, va a ser bien competitivo. Entre cada pregunta vamos a ir viendo una especie de podio. ¿Quiénes son los tres primeros? No, los cinco primeros. Y así van a ir compitiendo. Entonces hay un juego que es para ver qué pusieron atención particularmente en mi presentación. Ahora viene. ¿Es una aplicación? ¿Es una app o una web? Yo les recomiendo que se conecten a la web, no a la app. Que es la www.cahut.it, que tiene esta música. Ya. Allá arriba aparece el pin 880842. También esto lo pueden, si lo están viendo en streaming, también lo pueden responder ustedes. Que sería muy simpático que se lo ganen en streaming, pues les vamos a guardar su premio. Que son unos libros. ¿Ya? Tenemos cuatro libros para los ganadores. Mira todos los que tenemos. ¡Guau! Ya tenemos... Increíble. Ya vamos casi en 80 personas conectadas. Y voy a dar un par de minutitos más para que... Tú, Nico, no podís jugar. No, no me vamos a mentirar. Juega. Es broma, broma. Es broma. No, tú no viste la respuesta, así que está bien. ¿Hay alguien que no esté conectado? Ahí, dale. Pero te pude... Ah, no, está ahí sin celular. Ah, bueno. ¿Partimos o no? Sí, no me van a reclamar. ¿Felipe? ¿Puedo? Ya. Mira, 95 conectados. Vamos a dar un par de... Un minuto más por si alguien más se quiere conectar que esté en streaming. Les recuerdo. Ingresar a www.cahut.it. Ya. Y poner el pin 880842. Y luego poner un nombre y apellido para poder reconocerlo. Ya. Parece que nadie más entró. Se bajó uno, de hecho. Me fue más mal con la... Se bajó otro. Por favor, suban, suban. Queremos llegar a 100. ¡Mira, otro! Bien, bien, bien. Ya, bien, de nuevo. Vamos y llegamos al récord. 96. Bueno. ¿Partimos? Sí. ¡97! ¡Guau! Hay algo ahí en las redes sociales que llevan que pare o algo, ¿no? No, 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 que está bien. 98, que quiero ver si llegamos a 100. Claro. Me meto un... Amplió la posibilidad de ganar. Es como la lotería o algo así. 99. Vamos, vamos. Uno más, vamos. ¿Cómo no? Perdón, no quería destreza, pero esta es emoción. Ya está, ya está. ¿Me meto yo? Ya. Bueno. Vamos. Son cuatro preguntas. Primera pregunta. No se copien, ¿ah? No vale. ¿Qué desafíos presenta la revolución industrial 4.0? La tecnología, los cambios en el entorno, los cambios en los hábitos sociales o todas las anteriores. Buenísimo. Aquí termina cuando respondió el último o al minuto. Falta una persona. No, parece que se conectó alguien entre medio porque ya había terminado. ¿Hay alguien del más allá que no se haya conectado? ¡Bien! Exactamente, todas las anteriores. Tenemos que la tecnología, los cambios en el entorno, los cambios en los hábitos sociales son desafíos que nos está presentando esta revolución industrial 4.0. Veamos cómo va el podio. Parcial. Felipe, muy bien. CSS, la principal, son puros alumnos. Leila, José Manuel, muy bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el país con mayor desarrollo en transformación digital? También lo vimos. Sin decirlo. Japón, Estados Unidos, China o Singapur. Este es un regalo, después se pone más difícil. Tienen que hacer números. Hay bar. Es cuando no les gusta la respuesta, me hacen bar. Pero como soy la FIFA, va lo mismo. Ya, pues fantasma, contesta. ¿No era 101? Exactamente, lo dijimos. Estados Unidos es el país con mayor desarrollo en transformación digital. ¿Cómo va esto? Felipe, muy bien. José Manuel, Priscila, José Leila, ya. Tranquilo, vienen ahora las que no tienen por qué saber. Vamos a la tercera. Mira, ¿cómo los líderes B2B logran, las empresas líderes B2B logran crecer hasta cinco veces más que sus pares? ¿Uso de datos para habilitar y empoderar a la fuerza de ventas? ¿Creación de una cultura anclada en la innovación y en la ejecución? ¿A y B son correctas o ninguna de las anteriores? ¿Está bueno? Ahí están copiando. Le voy a quitar el examen. Quedan diez, menos de diez segundos. Efectivamente, esto fue un A y B. Usar los datos. Hablamos bastante de data y también hablamos de la cultura anclada a la innovación. Lo dijimos en la parte del estudio. ¿Cómo va esto? Felipe Esparza, ¿sabía cómo se? José Manuel, Priscila, Felipe Prieto, MDE. Pero ya cambió, ya cambió algo, ¿no? Ya cambió algo. Última pregunta. Entonces, ¿cómo adaptarse y no morir en el intento? Ser autocríticos y desafiar el statu quo, conectarse con clientes y oportunidades de negocios, el accountability o todas las anteriores. 30 segundos. Vamos, amigos, conteste. Estamos en 99. Bien, bien, bien. 4, 3, 2, 1. Muy bien, casi todos la tuvieron buena. Efectivamente, estos eran los tips que estábamos dando. El ser autocrítico, desafiar el statu quo, conectarse con los clientes y oportunidades de negocio y, por supuesto, la accountability. ¿Cómo quedó? Espérenme, el podio. Pero voy a mostrar los cinco primeros. ¿Quiénes son los que tienen un regalo? Que son los cuatro primeros. Que son Felipe, José Manuel, Priscila y Felipe Prieto. Que vengan acá a recibir su premio. ¿Reciben premio, foto, todo eso? Foto de todos juntos. Felicitaciones. Acá, acá. Quédate acá porque vamos a sacar fotos. Pri. Claro, porque lo mandí a tu grupo de amigos. Cuidado con la mano. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, hay una foto con Nico. Aquí hay la foto. Para que no... Eso. Esto es como una titulación, algo así. Bueno, eso es. Así que... Chiquillos, les agradezco mucho. No sé si la Carola quiere decir algo o la Bárbara. Bien. Bien. Agradecemos entonces la participación de todos ustedes. Esta dinámica del profesor Jorge. Tan entretenida. Este juego tan hijo de la transformación digital también. Y les invitamos a todos ustedes a pasar al segundo piso, poder servirse un café junto a nosotros. Y las preguntas que quedaron ahí en el tintero, poder aprovechar ese momento de hacérselo a los expositores. Muchas gracias por su participación. Gracias.